La noche de ayer y las primeras horas del día de hoy, les comento, en relación a los hechos donde perdiera la vida el policía segundo, Roberto Carlos Rivero Chacón, y resultara lesionado su compañero de labores, se establece lo siguiente, salieron de la comandancia sur a bordo de la unidad de trabajo, condujeron por la avenida Pacheco para tomar luego la vialidad HP hacia el oeste. Posteriormente, a través del número de emergencias 911, se recibieron dos reportes por detonación de arma de fuego, refiriendo también haber escuchado algo similar al impacto de un vehículo. Unidades de seguridad pública acudieron de inmediato a las calles 42 sin vialidad HP, donde encontraron el vehículo impactado, y en su interior uno de los elementos lesionado y el otro, lamentablemente, sin vida. Se brindaron los primeros auxilios y se efectuó el traslado del agente lesionado a un hospital de la ciudad, para ser intervenido por las heridas que presentaba a causa de la agresión. Se obtuvieron características de tres vehículos presuntamente involucrados en los hechos, de tal manera que en las calles 52 y Jiménez, se aseguró una pick-up color verde, modelo aproximado 1993, que cuenta con reporte de robo del día 3 de enero. Corresponde a uno de estos tres vehículos relacionados. Posteriormente, se localiza un segundo vehículo estacionado en la cochera de una vivienda en la colonia Marla, y el cuyo interior se encontró a siete personas. Igualmente, en el interior de la casa se aseguraron dos armas largas y dos armas cortas, elementos balísticos sin deflagrar, casquillos percutidos y porciones de una sustancia similar al cristal. El aseguramiento de las personas se deriva de que el vehículo encontrado en la cochera de la vivienda coincidía con las características de uno de los utilizados en la agresión, así como la existencia del armamento y los castillos encontrados y asegurados en dicho domicilio. Todos estos datos en conjunto hacen la probable participación de los detenidos en el ataque a los compañeros, razón por la cual fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, zona 0, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, asociación delictuosa, portación ilegal de uso, portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como daños a terceros y lo que resulta. Descanse en paz en Policía Segundo, Roberto Carlos Rivera Chacón. Quiero decirles también que su familia está respaldada en todo momento y recibirá todas las prestaciones que se establece en la ley, lo cual es una pensión al 100% de su sueldo por el fideicomiso distribuida entre los beneficiarios. El servicio médico del INPE para la viuda, para hijos hasta los 18 años y 24 en caso de seguir estudiando. Becas para los hijos, seguro de vida por un monto de 260 mil pesos, seguro de vida por un monto de 100 mil pesos y seguro de gastos funerales. Todo esto y las demás necesidades de la familia de nuestro compañero. Venga, muchas gracias.